¿Cuántas veces disfrutes de un rico guacamole de botana o como acompañamiento de un platillo? ¿Sabías que al consumirlo no solo deleitas tu paladar, sino que favoreces tu salud física y mental? Es posible debido a que el fruto originario de México tiene varias propiedades. Los aguacates tienen una amplia variedad de nutrientes, entre los que destacan más de 20 vitaminas y minerales distintos. 2. Nos dan saciedad. Esto se debe a su alto contenido de fibra y de grasas saludables que nos ayudan a tener saciedad por más tiempo. 3. Ayudan a absorber nutrientes. Algunas vitaminas antioxidantes son solubles en grasa, lo que significa que al combinarse con grasa se absorben de una mejor forma. 4. Son muy ricos en potasio. Los aguacates contienen un 14% de potasio frente al 10% de los plátanos. Contiene ácido oleico, que contribuye al aumento del colesterol bueno y reduce el malo. Es antioxidante, mejora la capacidad de memoria y concentración, ayuda a proteger la salud ocular y estimula el sistema inmunitario, entre otros beneficios. El aguacate es considerado un superalimento porque contiene numerosos nutrientes, entre los que se destacan el omega-3, el ácido fólico, el magnesio, el potasio, la luteína y fibra en considerables cantidades, además de vitaminas como la A, la C, la D, la E y la K. Hay mitos arraigados en torno a la fruta, entre ellos que contribuye a ganar peso. Es un alimento que nos da saciedad y que es de lenta digestión, por lo que el metabolismo tarda en volver a pedirnos alimentos después de comerlo. Por lo tanto, para nada es un alimento que nos haga ganar peso. Mito número 2. No se debe congelar porque pierde sus nutrientes. Esto es completamente falso. Claro que se puede congelar y los nutrientes se mantienen completamente intactos. Mito número 3. Solo sirve para ensalada. Es un mito que está completamente alejado de la realidad. Gracias a su gran versatilidad, el aguacate se puede utilizar en un sinfín de preparaciones, tanto en el desayuno, en la comida o en la cena. Se recomienda consumir medio aguacate al día, pero dependerá de la salud de cada persona, porque es altamente calórico, pues 100 gramos aportan 160 kilocalorías. Se puede consumir por primera vez a partir de los seis meses y el primer año de edad. México es líder en el cultivo y exportación de aguacate. Se producen más de 1.997.629 toneladas al año. Según cifras del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, se calcula que uno de cada tres aguacates que se consumen en el planeta son de origen mexicano. Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.